El día lunes se confirmó la noticia, el protagonista de la serie de MTV Hackass, Rjandun, murió lamentablemente en un accidente de tráfico. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la mamá de su compañero Ann, April Márgera. El hecho fue a causa de un accidente vehicular ocurrido en la madrugada del domingo. El choque ocurrió a las 03 a.m. en la pueblo West Gossen, en Pensilvania. Se informó también que horas antes del accidente el actor se habría sacado una foto con sus amigos, tomando alcohol. Según informes sobre el accidente, el auto de Rjandun se incendió y pudo ser reconocido solo gracias a los tatuajes que tenía. Cualquier comentario ofensivo será retirado inmediatamente. Este accidente es un recordatorio de los dañino que es la irresponsabilidad de conducir bajo los efectos del alcohol, pues al parecer, el conductor iba ebrio. Descanse en paz Rjandun.